Un total de 77 pilotos tomaban la salida en la 43ª edición de la subida achantada, 4 kilómetros y 100 metros que separan el puente antiguo sobre el río Miño, ubicación de la salida, hasta la zona de Ponte Meiside, donde se sitúa la meta después de un tramo rodeado de viñedos. Un circuito que combina curvas, desnivel y pendientes y donde el rey era desde hace dos años el asturiano José Antonio López Fombona, pero este año el artista invitado era Andrés Vilariño, que al final, después de tener algún que otro problema con su palier, se llevaba la victoria. El sábado por la noche las redes sociales solo hablaban del palier del Vasco, que terminaba haciéndose con la victoria frente al líder Alexis Vieitez, uno de los corredores a seguir durante el fin de semana achantada, después de sus victorias en las subidas de Olla y Pontevedra. La barqueta del Vasco Andrés Vilariño, seis veces ganador de la subida, la última de ellas en 2002, era la que conseguía el mejor crono entre los viñedos de la Ribeira Sacralucense. Vilariño posee el tiempo récord en completar el trazado, lo dejó en un minuto y 46 segundos en 1998 y nadie ha conseguido batirlo. El mismo en esta subida solo conseguía acercarse en la sexta manga oficial marcando 1.48.970. Respetando cronos, palmarés y piloto y a pesar de buscar los organizadores espectáculo, convocando e invitando artistas y orquestas de otras épocas, hay que recordarles que aquí también tenemos pilotos para invitar a la subida y, por supuesto, a un tour a modo de spa y balneario por la zona de tres o cuatro días. Debió de ser la falta de balneario lo que hizo que en esta carrera a Alexis Vieite le pasara el testigo a Jacobo Sobral y a un Jesús Pombo muy rápido enchantada. El ourensiano César Rodríguez no se encontraba cómodo y finalizaba en un discreto quinto puesto. El de Celanova volvía al campeonato gallego en esta subida, que es la antesala de la decortegada y en donde saldrá de nuevo. Le seguía Martín Villar, que conseguía reparar in extremis el golpe sufrido en Pontevedra y detrás el gran esperado, el Fórmula de Uteda pilotado por Pablo Rey Pérez. Los tiempos de los coches turismo prometían máxima emoción para decidir los tres primeros clasificados, donde además del mencionado López Fumbona, habría que tener en cuenta también a José Antonio Iglesias, Manuel Senra o Víctor López. Manuel López o Luis Quintzán, uno de los pilotos más queridos de la carrera por su veteranía, ponían acento local a la subida junto al resto de corredores de la escudería o convento, la única de chantada que participaba este año. Al final no había variación. El Audi R8 Le Mans conseguía hacerse con el mejor crono seguido del de casa, del de Lugo, y es que José Antonio Iglesias no quiere bajarse del podio con su Mitsubishi. Completaba el podio de carrozados el hombre de la bicicleta y la empanada, el incombustible Manolo Senra, y es que Tarolo, fiel a su 306 Maxi, aparte de ser el mejor crono, se llevaba las máximas ovaciones poniendo al público de pie con el espectáculo que ofrecía. No podemos olvidarnos del resto de pilotos que llenaban la lista de inscritos y que aún sin tener nombre vasco o asturiano, para nosotros son muy importantes, ya que sin ellos esto no sería posible.